Hola, hoy os voy a hacer un vídeo que estaba viendo en el canal de Paco Cinar y vamos, se lo voy a copietear, o sea, hola Paco, que tal, yo lo voy a hacer con mambo, vale en sí voy a seguir la receta que él tiene, luego también os dejaré en la caja de descripción su canal, por si lo queréis ver, entonces vamos a poner, yo no lo voy a hacer con leche, se puede hacer la variante con leche, pero no la vamos a hacer, vamos a poner, son 800 gramos de patatas cortadas y peladas, y vamos a ponerlas dentro, con cuidado de que no se caigan, ahí está, ah, no me he acordado de deciros que tenía puesta la mariposa, pero vamos, que ya lo sabéis, ahí está la mariposa. ¿Cómo podemos saber el tema del agua? Súper fácil, no tenemos báscula en mambo, no hay báscula, pero es fácil, se pone, se pone, dijéramos, como no le hemos dado tiempo, le ponemos a Tara, y queremos ponerle 400 gramos de agua, se puede poner leche, pero como decimos, la leche no puede sobrepasar de los 90 grados, y habrá que ponerle en vez de 20 minutos, 10 minutos más, porque bajamos a 90, acordaros, eh, porque yo la cagué con, bueno, con otro robot que tengo, pero la cagué, pero vamos, lío uno en la cocina, tremenda, y desde entonces se me ha grabado a fuego, leche, lácteos, 90, acordaros, bueno, si queréis experimentarlo como yo, ponedlo a 100 y yo veis lo que pasa, el grado de ebullición de la leche es más alto, entonces, eh, necesita menos temperatura para ebullir, entonces no hay que sobrepasar los 90, bueno, no me enrollo más, 400 de agua, veis, no tenemos báscula, pero a grandes males, grandes remedios, sí que es verdad que, bueno, pues, eh, se echa de menos, pero bueno, es lo que hay, entonces, le podemos poner el agua, agua, y lo programamos a 100 grados, 20 minutos, velocidad 1, vale, si queremos, le podemos también ir añadiendo ya la sal, bueno, pues, le vamos a poner la sal, y la sal en función de cómo os gusta a vosotros, entonces, a nosotros, como nos gusta con su punto, eh, yo le echaré una cucharadita y poco, y si acaso, ya veremos cómo está, ya rectificaremos, que nosotros somos muy salados en mi casa, bueno, paso por el medio, colocamos la tapa, acordaros que está puesta la mariposa, pues lo dicho, vamos a poner 20 minutos, velocidad 2, ponerle una más, en termomix, u otro robot sería 1, y temperatura 100, ya os he dicho, eh, yo lo tengo grabado a fuego, y la ponemos, la dejamos unos 20 minutos, y luego le añadiremos la mantequilla y la pimienta, bueno, aquí la tenemos ya casi a punto, de caramelo, eh, a punto, a punto, yo de mienta he ido preparando un plato con diferentes cosas, porque esto no va a ser un puro de patatas, y ya está, vale, a mí, la patata tal cual, pues bueno, está bien, está genial, pero he querido darle un toque diferente, en mi casa, mi madre, eh, siempre hacía sus inventos, como yo, y nada, le he querido poner perejil fresco, que es el que tengo, ahora, un puñadito, lo que tengas, jamón dulce, a ojo, nos gusta encontrarnoslo, parmesano, y queso rallado, ya ha terminado, ahora, que ya tenemos el puré listo, porque, fijaros, ya está, es que pesa, eh, ya está casi hecho, entonces, en sí, la receta, son, eh, 40, 50 gramos de mantequilla, eh, que ya lo tenemos hecho aquí, que, por cierto, la voy a cortar un poquito, porque, quiero que se vaya deshaciendo, ahí está, le da un toque, genial, y aquí se acabaría la receta, entonces, a los que nos gusta hacer cosas distintas, vale, pues, eh, el que hacía mi madre, lo hacía manual, pero, le añadimos dos huevos, lo hago por separado, por si acaso el huevo está malo, eh, simplemente, es motivos de seguridad, dos huevos, y le vamos añadiendo estos ingredientes, ahí está, le vamos añadiendo, lo que es el jamón, perejil, y el parmesano, por cierto, deciros que la mantequilla la tenía pesada, eh, bueno, pues, le añadiremos todo, con cuidado de no tirarlo fuera, como estoy haciendo yo, o sea, lo que estoy haciendo yo de tirarlo fuera, no, eh, bueno, luego me tocará limpiar toda la máquina, eh, lo dicho, veis, es que soy una marrana, es que lo he tirado todo fuera, todo, ay, por favor, marranation, bueno, después de tirarlo todo por fuera y todo, que ya lo hemos puesto aquí dentro, es que me gustaría que lo vierais, ay, es complicado, disculparme que os saco de ahí, eh, vaya, madre mía, cuánta cosa ahí, está genial, eh, este puré, es un puré distinto, perdonadme, que es que estoy poniendo otra vez, en el trípode, bueno, después de todo el mejunje que tenemos liado aquí, ahora le vamos a dar unos, yo le daré unos 40 segundos, tiempo, le vamos a dar segundos, eh, no, un minuto no, segundos, este, le voy a dar 40 segundos, en velocidad, temperatura ya no, pero la velocidad sí, vale, velocidad 3, máximo 4, con la mariposa os aviso, que es que si no la vamos a liar parda, entonces, nada, 40 segundos, velocidad 3, no veas que marrana soy, eh, y esto está genial, te lo mezcla, vale, y te lo deja perfecto, la mantequilla, la tendré que guardar, ay, se me ha olvidado, la pimienta, bueno, pues mira, sabéis qué, genial, la vamos echando, y se va mezclando, bueno, la que queráis, que yo le he hecho bastante, ya no sé, que le he hecho mucho colorante, le he hecho mucha pimienta, ya digo que al gusto de cada uno, os estoy metiendo un rollo tremendo, nada, quedan 4 segundos para finalizar, 2, 1, 0, vale, perfecto, y esto es ideal, o sea, queda, genial, ha quedado genial, vamos, mirad, genial, ahora os emplato y lo veis, vamos, un puré, estupendo, mira, es que se me traba la lengua ya, un puré perfecto, y qué hambre, qué bueno, qué rico, pues ahora en plato, bueno, quiero que veáis, el puré, o sea, es espectacular, ha quedado súper bien, la mariposa ya la quitaremos, y nada, a ver cómo queda lo que es el puré en el plato, es verdad que este, al tener dos huevos, queda un poquito más líquido, pero la verdad es que le da un toque genial, y nada, o sea, es un puré aderezado, y la verdad que está muy rico, en casa le hemos comido mucho, nos ha gustado siempre, y la verdad que es una receta que, bueno, pues era de mi madre, ¿no? un poco, y bueno, no sé si la he sacado de una revista, ella decía que era suya, pero, pues eso, un poco en homenaje a ella, le hemos hecho con el robot de cocina, añadimos un poquito, y ya veis que queda genial, es una buena presentación, espero que os haya gustado, suscribiros al canal, darle al like, y nada, gracias por verme, compartir en las redes sociales, y cualquier duda que tengáis, pues lo podéis dejar en los comentarios, que aquí me tenéis, hasta luego, y ya veis que nos vemos,